un saludo trader bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis con mariano en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de cómo minimizar el riesgo básicamente todo trader busca minimizar el riesgo de inversión el riesgo de invertir el capital propio básicamente es nuestra tarea diaria cada vez que invertimos decidimos arriesgar x cantidad para tener ganancias cierto entonces es exactamente lo mismo a la hora de decidir qué clase de trader vamos a hacer entonces la idea siempre es controlar nuestro riesgo y ver qué posibilidades se puede llegar a adaptar a nuestra forma de hacer trading básicamente nuestro objetivo es arriesgar poco y obtener ganancias entonces en este vídeo te vamos a estar explicando absolutamente todo acerca de esto así que quédate hasta el final todos hemos oído historias de traders que han digamos sido aniquilados en una sola caída en el mercado porque tenían una parte demasiado grande de sus ahorros o de su cuenta de trading en una sola posición esto es ser demasiado arriesgado existe el dicho o el adagio de que debemos hacer todas las cosas en la vida con moderación ir poco a poco controlar nuestro riesgo no es la excepción sobre todo si queremos ser traders experimentados y no sólo un trader audaz que sale de una digamos de una gran bola de fuego pero antes de entrar en digamos en la forma exacta de reducir ese riesgo deberíamos hablar primero de la digamos de la diferencia de las diferentes opciones de trading que están a tu disposición y de cualquier otra persona que se dedique al trading en primer lugar básicamente vamos a tener lo que denominamos en esta lista el banco de inversión ok los bancos de inversión van a ser las grandes instituciones que tienen mesas de trading los traders en este escenario no tienen que contribuir al capital y generalmente tienen acceso a sistemas de trading avanzado sin embargo la participación en las ganancias para el trader es limitada ya que estos traders no suelen recibir un porcentaje fijo de las ganancias obtenidas de hecho la ganancia obtenida por el trader puede verse compensada por las pérdidas sufridas en otra mesa lo que puede afectar globalmente a la ganancia de los traders que están recibiendo luego tenemos en esta lista las tiendas propias las tiendas de digamos de accesorios son empresas creadas por particulares son empresas de propias traders que despliegan su propio capital y contratan traders por su cuenta los traders controlados generalmente tienen que poner una pequeña parte del capital y reciben una parte de las ganancias como el capital invertido puede ser pequeño los objetivos fijados para los traders pueden ser muy agresivos luego tenemos los fondos de cobertura los fondos de cobertura y también aquí básicamente los traders no tienen que arriesgar ningún capital personal si no quieren hacerlo los fondos suelen proceder de personas con un alto poder adquisitivo y de inversiones institucionales las estrategias utilizadas por los fondos de cobertura pueden ser relativamente diversas y el mecanismo de digamos de reparto de beneficios es también más generoso que el de los bancos de inversión debido al uso del apalancamiento en estas empresas el riesgo de fracaso puede ser extremadamente alto pero el trader está aislado de esos choques y la remuneración variable se ve afectada por las pérdidas además estos fondos se quedan con una gran parte de las ganancias por lo que en general es necesario generar mayores ganancias para satisfacer las expectativas individuales y por último en esta lista tenemos los fondos de inversión los fondos de inversión básicamente desde la forma similar a un fondo de cobertura un fondo de inversión básicamente va a sacar dinero de los inversores sin embargo la cantidad invertida es menor y los fondos de inversión generalmente no asumen un elevado apalancamiento estas estrategias no suelen ser tan complejas como las que digamos que buscan o utilizan los fondos de cobertura las tarifas que se cobran también suelen ser menores y las ganancias que se digamos que se persiguen con el trading pueden ser un poco menos agresiva que las del fondo de cobertura ya que la digamos la preservación del capital de estos inversores es la suma digamos con mayor importancia que tienen en su día a día bien hasta ahora las opciones que hemos discutido implican a empresas que generalmente tienen una base de capital más amplia sin embargo si alguien está dispuesto a arriesgar su propio capital el trading minorista puede ser para la condición que mejor se adecua a él pueden empezar a operar al por menor simplemente abriendo una cuenta de trading en un broker de valores estas pueden estar disponibles por tan solo 500 dólares de apertura los corredores o los brokers de bolsa proporcionan a los traders una compensación de datos contratos de digamos de alimentación de estos datos y otros servicios básicos para facilitar el trading al operar con el propio capital se garantiza que las ganancias no se van a compartir con nadie pero las desventajas de este lado digamos de este lado de la moneda es que cuando el trader sufre una pérdida tiene que cargar con todo ese peso los costes digamos recaen sobre el trader minorista no van a ninguna otra parte porque es el dinero del trader minorista que se pierde o que se invierte en consecuencia esta es la única digamos desventaja real y sustancial de ser un trader minorista pero podría decirse que es una desventaja muy grande especialmente para los traders más nuevos y que no tienen el capital para invertir si no sienten que digamos que ya no son lo suficientemente rentables o lo suficientemente competentes entonces adivina que es su dinero el que va a estar arriesgándose y el que se va a perder y eso no es tan divertido como perder el dinero entre comillas de otra persona o de otra empresa el trading minorista es relativamente fácil de entender porque es cuando operamos con nuestro dinero propio pero ahora hablemos del trading por cuenta propia ok o el prop trading bajo digamos el concepto de cómo se maneja o cómo se trabaja el trader carrier part ok también abreviado con sus siglas TSP hay varios digamos pros y contras tanto para los traders minoristas como para los institucionales sin embargo los traders minoristas tienen acceso a programas como el trader carrier part que combina las ventajas del trading minorista y el trading institucional entonces que hace el trader carrier part en air to trade que digamos que sea una propuesta atractiva te estarás preguntando por qué es bueno realmente hacer una prueba de fondeos como por ejemplo es la TSP bueno el trader carrier part es un programa de financiamiento para traders que cuesta apenas 150 dólares y la persona tiene la oportunidad de convertirse en un trader propietario que digamos que opera con el dinero de otra persona u empresa en un plazo mínimo de 15 días al completar el programa el trader tiene garantizado el financiamiento de la empresa asociada el programa ofrece un entorno de trading simulado en tiempo real y el suscriptor se le digamos se le fija unos objetivos de ganancia que debe alcanzar una vez alcanzados sus objetivos de ganancia se convertirá en un trader propietario siempre que digamos que haya respetado las normas en el camino los candidatos tienen incluso la oportunidad de mejorar su cuenta de trading financiada a medida que van digamos retirando ganancias mientras van operando qué ocurre si un trader incumple las normas básicamente es una pregunta muy frecuente que se pueden hacer bueno básicamente pueden recibir otra oportunidad para pasar la evaluación reiniciando la cuenta mediante el pago de una pequeña cuota al hacer esto pueden probar teóricamente tantas veces como quieran hasta que finalmente logren conseguirlo este programa proporciona la seguridad de la inversión institucional a la vez que proporciona muchas ventajas que los traders minoristas se pueden permitir o mejor dicho están básicamente en las mismas ventajas ¿por qué? porque el 80% de las ganancias generadas por la cuenta que ni siquiera es dinero del trader será para el trader a pesar de no ser su dinero así que es una mezcla muy fuerte entre la inversión minorista y la institucional y definitivamente es una muy buena forma de mitigar el riesgo si digamos si tu plan es convertirte en un trader rentable a largo plazo para resumir todo tenés varias opciones de empezar tu carrera como profesional en el trading solamente queda que vos elijas cuál se adapta mejor a tu perfil decidís digamos trabajar para una empresa o un broker o ser un trader minorista y arriesgar tu propio capital asumiendo absolutamente todos los riesgos o preferís quizás ser un trader financiado el cual va a recibir gran porcentaje de ganancias pero sin arriesgar todo el capital adicional a esto como saben ser un trader minorista requiere tener el capital inicial y apropiado como vimos en anteriores vídeos y ser un trader financiado requiere una pequeña cantidad para obtener grandes beneficios solo queda elegir así que nada más me despido de ustedes espero que les haya servido esta información por favor denle click al botón me gusta y compártanlo con sus amigos traders nos vemos en los mercados éxitos chau 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 chau